Música Alta gracia estamos con mi compa el fardo, eh Estamos cantando estas frases para recordarnos todos con clase Sí, sí, sí Empujando con fuerza para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quebran me espera, empujo con fuerza para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quebran me espera, empujo con fuerza para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quebran me espera, empujo con fuerza para abrir la puerta, puerta hacia la calle, calle Quebran me espera Solo avanzas para avanzar, para volver a confiar Si tú perdiste la fe, este cristal es un portal, son solo sombras Jamás lo dudes al meditar, ellos buscan tu deshonra Solo buscan chingar, ya no te pienso preguntar Cómo volver a cuestionar, en ti no puedo confiar Son solo respuestas falsas, como el gobierno y su tarsa Solo presionan, presionan, impresionarte es lo que buscan Como yo con este rap, es solo mierda De ambas partes en plural, por esto empujo con fuerza Para abrir puerta mental, es el trabajo del poder El equipo en lo que debo confiar, es voluntad en la confianza Del poder en las palabras, ¿qué tal? Y cada noche sale un verso prominente, descendiente De una gran pirámide mental Mi verso es una hermosa serpiente, anunciando vida y muerte de otro siglo Como siempre mi intención es buchlar Soy un pequeño grano de arena, en esta playa en donde se cuelan mis ideas Soy parte de un porqué, tal vez la parte de un problema Yo no encuentro mi lugar, y me siento ahogada en un mar de anemonas Mientras otros planean romper la atmósfera, yo no puedo atarme las agujetas Y para mi el problema no es mayor hasta que Recibes el ataque de uno de estos analfabetas Ve la realidad de otra manera, montado en su camioneta Armado hasta los huesos, piensa que protege a la población entera Cuando la verdadera protección es para los de la clase alta Que pisotean la obrera, sacaré mi aguja estambrera Para tronar el globo creado por el consumismo Que nos balancean el abismo, en el que caer sería caer a la conciencia A diferencia de los que creerían caer en la ojera Camino yo en la agonía, melodía quien diría que tu manto cubriría Mis heridas de alegría y así se disiparían los disparos de tristeza que mi cuerpo absorbería Traté de dejarte un día, la noche es fría El rap me guía y supe que enfrentaría algo que vendría Con tal fuerza que tendría que luchar día tras día Pues yo no sucumbiría, pues yo no arrodillaría Mi mente y mi alma, sé que solo entonces mi gente lo entendería Empujé con fuerza y el rap ya me esperaba Y dada la oportunidad tomada, el beat fue la frazada En mis parrafadas encontré vidas pasadas Y en la SK encontré a mis camaradas Bombos, cajas, caguas, zigzag, cortas, paras Empujas con fuerza y listo, en la base encaja Como en tu inconsciente, en lo más escondido de tu mente La rima no para porque se alimenta de esa gran fuente Explota de repente, aquí y ahora en el presente Al que represente propongo unión, busca dinero, un hígado no cuente La verdad es evidente, cuando todos tú quedas de frente Te dirás mierda, presumes del don de este recipiente Hombre, baje de serpiente, tú no engañas a la gente El hip hop es vivencial, la revolución será consciente No con armas ni por la ley del más fuerte No con armas ni por la ley del más fuerte Ponte de frente, HD Records con un cristal transparente El underground sigue presente No buscamos dinero, no, solo un estado trascendente Ah, no sé, algo así, güey, ya nomás meterle ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!